Luego de un frente frío que llegó del Pacífico y que generó lluvias en la región en el primer mes del año, el departamento registra altas temperaturas que han provocado incendios forestales en varios municipios del Valle del Cauca. Pero en enero, febrero y marzo es una temporada seca, en lo cual ya se comenzó a verse reflejada en los incendios forestales. Ya llevamos aproximadamente, en 15 o 20 días, llevamos aproximadamente 75 incendios forestales en el Valle del Cauca. Por el momento, las zonas afectadas por los incendios forestales son Yumbo y algunos municipios del centro del Valle del Cauca. A ver, empecemos por el día de ayer que fue muy fuerte en Yumbo. Hemos tenido, en Yumbo ya hemos tenido por ahí unos 10 o 12 en los últimos 4 o 5 días. Hemos tenido incendios forestales en la parte del centro del Valle del Cauca. Y algunas situaciones que nos presentan en municipios que sabemos que efectivamente es como el caso de Dagua, sabemos como el caso de Río Frío. La Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca reactivó el trabajo de concientización con las comunidades con el fin de alertar y evitar tragedias por causa de un incendio forestal. Pele a la comunidad que cualquier situación que se presente, comunicarnos inmediatamente. Pero lo más importante de todo, en este momentico, es mucho cuidado con las fogatas. Inclusive la recomendación sería no hacer fogatas en estos momentos. Igualmente, que la comunidad esté muy pendiente de los pirómanos.